Hola, caras, ¿cómo están? Les habla IBA07 y aquí estamos con el desafío de salta por las sombrillas a lo largo de la playa. Por eso les enseñaré las ubicaciones de sombrillas, que realmente están muy fáciles, gente. Miren el vídeo completo para enterarse de todo y vamos allá. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que irte a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y si de una te digo muchas gracias por el apoyo. ¡Vamos allá! Continuando, chicos, es realmente muy sencillo, ¿ok? Tenemos que ir a la playa aquí que está a la derecha del santuario, por aquí, el este. En toda esta zona conseguiremos sombrillas, también por aquí abajo conseguiremos por aquí y por aquí, ¿ok? Hay muchos lugares con sombrillas. Yo lo que recomiendo es que vengan exactamente a esta parte, ¿ok? Ya déjenme que llegue para enseñarles la ubicación exacta justo por aquí arriba, chicos. Fíjense que aquí tenemos sombrillas y lo que tenemos que hacer, bueno, es saltar encima de ellas o sobre ellas, ¿ok? Entonces hacemos así, tal cual como lo están viendo, ¿ok? Ahora venimos a esta, saltamos también, perfecto. Y fíjense que aquí tenemos otra, también vamos a hacer lo mismo. Ya llevaríamos tres sombrillas en cuestión de segundos, ¿ok? Por aquí tendríamos la sombrilla número cuatro. Aquí podemos también saltar. Y listo, chicos. Ya con esta nos quedaría solo una. Que luego de eso pueden intentar, pero creo que esto no cuenta, pero que son estas carpas que también podría contarles, aunque no creo realmente, porque no son sombrillas como tal, sino que son carpas. Pero si se fijan, allá en la otra isla hay una sombrilla que podría nadar perfectamente hacia allá o agarrar una de estas lanchas. Y por aquí déjenme que les muestre para que vean que hay, mirad, aquí hay otra sombrillita. Muy facilito para nada. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido y que de esta forma puedan completar los lentes. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Código yo aquí y nos vemos en la próxima. Chau, chau.